Ella siempre juró que nunca iba a acabar Que nuestro gran amor no se iba a terminar Pero su corazón se convirtió en piedra Yo todo lo entregue y traiciono mi fe No valoro el amor que siempre le juré De mí ella se burlaba mientras yo lloraba Ahora vuelve muy arrepentida Diciendo que yo soy todo en su vida Que le perdone si en algún momento cometió un error Ya se olvidó cuando yo le rogaba Y le pedía no me abandonara En cada noche solitaria y fría presa en mi dolor Ahora llega un nuevo amor a mi vida Que supo sanar todas mis heridas Mi vida, mis sueños, a mi felicidad Con ella todo fue una fantasía Y juro que no lo sabía Y ahora me duele saber cuánto la fe Cuánto la fe Ahora vuelve muy arrepentida Diciendo que yo soy todo en su vida Que le perdone si en algún momento cometió un error Ya se olvidó cuando yo le rogaba Y le pedía no me abandonara En cada noche solitaria y fría presa en mi dolor Ahora llega un nuevo amor a mi vida Que supo sanar todas mis heridas Y olvidan mis sueños con mi felicidad Con ella todo fue una fantasía Y juro que no lo sabía Y ahora me duele saber cuánto la fe Cuánto la fe ¿Cómo? Que se vaya Que no vuelva Ya no la quiero escuchar Que no me vuelva ni a llamar Que no la voy a escuchar